Bueno, ayer veíamos como una céntrica discoteca de la Ciudad de La Paz festejaba a nuestros adultos mayores, como ellos la pasaban y se divertían bien. Pero sabemos que cuando llegamos a la tercera edad hay algo que nos preocupa y es sufrir de Alzheimer. ¿Cómo poder identificar, cómo saber cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Justamente hoy tenemos un especialista que va a despejar todas nuestras dudas, el doctor Ricardo Belsut. Él es gerontólogo. ¿Cómo me le va? Doctor, muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar en el programa y felicitar también es el mes del adulto mayor, darles un gran abrazo. Es el mes de la fiesta, es el mes de la actividad dedicada a las personas mayores. Es una enfermedad que asusta a todos, es una enfermedad que lo más importante, deteriora la capacidad, o sea, la capacidad de decisión, las capacidades cognitivas. Por lo general, el Alzheimer, ¿a qué edad se presenta mayormente? Con frecuencia mayores de 60 años. Mayores de 60 años. Sí, es una enfermedad específica de las personas mayores. ¿Por qué se da el Alzheimer? Hemos estado hablando un poquito con Héctor, las causas. En Europa existen ya, si podemos indicar, asilos o centros que solamente asisten a personas con demencias. En cambio, todavía aquí en Bolivia tenemos asilos que sí, digamos, el asilo San Ramón más grande, más o menos unos 400 adultos mayores. De ahí estamos con unas 30 personas mayores mujeres que tienen Alzheimer y unas 10 a 12 personas adultas mayores, varones, que tienen demencias. Entonces, el porcentaje no es todavía una cosa importante como en Europa, que en Europa es la totalidad de un asilo que está con... Que son dedicados exactamente a la demencia. Habíamos dado, perdón, algunas referencias, algunos datos que evidentemente no son oficiales, pero que también llaman la atención. Decíamos que en Bolivia aproximadamente de cada 10 personas, de una a dos podrían tener Alzheimer. De veras. Mientras que en Europa, de cada 10 personas, 9 resultan con esta enfermedad. Me llama mucho la atención porque son bastante distantes y son realmente cifras que alarman, especialmente en el viejo continente. Sí, justamente el tema de las causas o los factores. Estábamos conversando un poco el tema de la transformación, de la tecnología, de la polución. En Europa, el tema de la industrialización es una cosa muy fuerte, ¿no? La contaminación del medio ambiente, los transgénicos. La alimentación ya no es tan sana. Ya no es sana. Definitivamente. Definitivamente. No es sana el tema de los productos químicos para el tema de los alimentos. El tema del pollo, por ejemplo, ¿no? Y del alimento rápido, que es una cuestión normal en Estados Unidos o en Europa, condicionan a que esta persona, a estas personas puedan tener el tema de las demencias. Ahora, doctor, aquellas personas que en su casa tienen a su persona, a su abuelito, que ya está a punto de cumplir, no sé, los 60, los 61 años, que todavía no presenta el Alzheimer, todavía es un nombre firme, pero ¿cómo darnos cuenta de que ya está empezando con estos síntomas del Alzheimer? Ya, no hay unos exámenes específicos, pero sí unos signos que nosotros podemos identificar. Y el tema es de la memoria. Es característico la memoria. La memoria se siente, a corto plazo, es lo que empieza a perder la persona mayor, ¿no? Pero habría que hacer algunos análisis específicos, tal vez está con un proceso de depresión profunda que puede similar esos mismos signos, ¿no? Hola, doctor. Se olvida, directamente. Por ejemplo, mi abuela siempre me decía, yo no me olvido nada porque yo consumo, y cuando hablaba de la alimentación, tocó este tema, ella decía, yo consumo mucho las cabezas, por ejemplo, del pescado, porque hay fósforo y eso te ayuda. Y muchos de los abuelitos en la actualidad te recomiendan ese tipo de alimentos porque pueden ayudar y coadyuvar a que uno tenga una mejor memoria. De pronto, cuando llegan a la tercera edad, muchos no quedan con este problema, pero ¿cómo ayudar a los que sí? ¿Algún tipo de ejercicio? No sé, ¿tipo de comida? Claro que sí. Como tú has dicho, Héctor, la alimentación en el área rural es totalmente sana. Y, por ejemplo, en el lago Titicaca hay bastante pescado y el consumo es una cosa normal en las personas mayores. ¿A por qué el área rural están lúcidos? En el área rural no hay este tipo de situaciones, o sea, no existe. Sí, no hay mucha lúcidez. A 80 años todavía siguen trabajando. Son fuertes. Siguen haciendo sus... La alimentación es totalmente sana. La leche es, podemos decir en palabras sencillas, desde la vaca directo al consumidor. ¿No? En cambio aquí se la transforma... Y se trata. Ahora, doctor, ¿pero cómo podemos nosotros como familiares, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar? Lo primero es no asustarlos, no confrontarlos. Supongamos que dice, dependiendo de la fase de Alzheimer, primera, segunda o tercera fase, pero generalmente dice, se asusta, ¿no? Dice, no quiero que sepa que me estoy olvidando. O dice, me olvidé, pero la llave la he dejado aquí. Y tiene que estar aquí la llave. Entonces, nosotros sabemos que la llave no está ahí. Y si lo confrontamos y le decimos, tú te estás olvidando, estás muy mal, entonces es una cosa que los violenta mucho más. Y decirle, sí, papá, vamos a buscar, vamos a ver si... Por ahí alguien las agarró. Sí, y tal vez no lo has puesto ahí, veremos a este lado. Y buscamos y se siente mucho más confortable si nosotros no lo contradecimos. Ahora, doctor, usted está dando un ejemplo. Le decía, ¿algunos ejercicios que pueda utilizar una persona o que pueda hacer para poder ir recuperando la memoria o por lo menos mantenerla activa? Ya, hacerse una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria, ¿no? Porque... Anotarse. Sí, anotarse. Hoy tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer el otro. Tome en cuenta, por favor. Sí, esto tengo que... Tengo un cuaderno de notitas. Me llamó tal persona, tengo que anotar el número, ¿no? Tengo que hacer una agenda, incluso de mis actividades personales. Nosotros con las enfermeras, con los personales, solo le hacemos lo siguiente. Hacemos una rutina de su aseo primero, su limpieza personal. Ya. Y le ordenamos cómo él tiene que hacer su rutina, ¿no? Bien lógica, digamos, ¿no? El jaboncillo, la toalla, las chinelas, todo eso. Él se maneja perfectamente en esa situación. Ya, doctor. Doctor, usted da un ejemplo muy sencillo de las llaves, pero eso no solo le pasa a las personas de la tercera edad. Hasta a un joven le pasa, no, yo deje las llaves aquí, se le olvida uno. Hablaba de etapas, fase uno, fase dos y fase tres, que me imagino la tres ya es prácticamente que olvida todo. Pero entre la uno y la dos, ¿cuál es la diferencia? La una y la dos es muy manejable. La uno es una persona totalmente independiente. Sí, el tema de la memoria es una cosa que se presenta, se acentúa, pero en las otras situaciones, el tema de la atención, la concentración, el lenguaje, el lenguaje escrito, lo puede, lo mantiene y lo podemos trabajar muy fácilmente. Es una persona que no aparenta tener ningún problema. Y a veces estos adultos mayores en la primera fase nos engañan, porque no sabemos si realmente tiene o no tiene. Es una persona con sus años puede manejar esa situación. Ya el segundo es más acentuado, las situaciones, el tema de los olvidos es mucho más frecuente y mucho más, no mantiene mucho tiempo el tema de lo que ha pasado, digamos. En cinco segundos ya se olvida de lo que ha pasado. En cambio la primera fase todavía contiene y se tiene, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? También el tema de preparar con ellos el menú, el almuerzo secuencial. Ellos se manejan y lo hacen de una forma perfecta. Si nosotros los escribimos, incluso en el mismo hogar ponemos los relojes grandes, los calendarios grandes con números grandes y seguimos los días secuenciados. Sábado, domingo, feriado y lo que tiene que hacer. Esa persona fácilmente puede manejarse. Se diferencian de los pacientes psiquiátricos. No podemos confundirlos porque estos adultos mayores tienen una conciencia. Se dan cuenta de la situación. Entonces, lo malo es que nosotros no lo entendemos y los manejamos como pacientes que ya son problemas más complejos. Doctor, a veces de pronto llegan algunas lagunas mentales o unos espacios a nuestra edad. Yo estoy a punto de ingresar a los 30. Pero, ¿puede detectarse, puede llegar de pronto el Alzheimer con algún cierto tipo de síntomas, no sé, desde la juventud? Así de pronto no. Es una cuestión progresiva. Ya. Ocho años, en nuestros estudios dicen, ocho años es la duración de personas con Alzheimer. Entonces, es una cuestión que se empieza a aparecer de a poco. No es una cosa violenta, ¿no? Pero sí nosotros tenemos que hacer prevención. Un programa de actividad física con una terapia respiratoria es muy importante porque nuestras neuronas son las que se deterioran, las que se afectan. Pero si nosotros hacemos lo que han estado haciendo los adultos mayores a ese dato, ejercicio. Ejercicios respiratorios ayudan bastante para la oxigenación a las neuronas. Y poder... Como salir a caminar todos los días, por ejemplo. Dicen que es el mejor ejercicio. Mente sana, cuerpo sano. Y amarás al ejercicio como a ti mismo son frases muy bonitas, ¿no? Doctor, yo sé también de unos adultos mayores que consumen medicamentos, cierto tipo de fármacos que ayudarían a que la memoria pueda agilizarse. ¿Es bueno consumirlos? Sí, lo que tiene que tratar es el neurólogo y dependiendo de las fases para ver cómo puede él ayudarle un poquito en este tema. Pero la alimentación sana también es importante, muy fundamental. Cabecitas de pescado. También cabecitas de pescado y hacerse controles rutinarios, el tema del colesterol, hacerse controlar el tema de la presión arterial, la alimentación, el tema de los vegetales es importante, ¿no? Pero lo más importante yo creo que es que nosotros tenemos que tener una terapia afectiva con el adulto mayor. Darle palmadas y decirle, papá, te has olvidado, pero conmigo vamos a volver a recuperar ese tema de la pérdida de memoria. Yo también a veces me estreso y pierdo la memoria. De una manera amable, alegre. Y no decirle, papá, ya te has olvidado y eres un torpe y eres un, mira, has echado y has dejado la cocina prendida. Es así. La cabecita es muy sencilla. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Beltzut. Él nos estaba acompañando justamente porque mañana es el día del adulto mayor y como lo decía él, vamos a tratarlos bien, a consentirlos, a mimarlos, a darle todo el apoyo necesario y no solo esperen a que llegue este día para agasajarlos, festejarlo, háganlo todos los días. Hay que mimarlos cuando los tenemos con nosotros porque después cuando se van, ahí sí es cuando decimos, ¡Ay! ¿Cómo me gustaría esto? ¿Cómo me gustaría lo otro? Vamos a consentirlos y amarlos que ellos también dieron la vida por nosotros. Doctor, ¿algún teléfono para aquellas personas que quieran consultar? Sí, el 605-401-69 y el 712-70092. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. A continuación tenemos anuncios importantes. Y dando tus cabellos tan bonitos.